Somos tu voz. Los Miserables es una obra que a pesar de ese duro nombre está al final llena de muchísima esperanza. Desde el principio que fuese escrita por Víctor Hugo y luego retomada en un formato de teatro musical hace ya 35 años por la dupla de Schomburg y Macintosh. En Venezuela en octubre del 2019 se llevó adelante la puesta en escena de esta ambiciosa obra teatral. Vamos a conversar de cuáles son las invitaciones que nos hace todo el elenco de Los Miserables para en este octubre del 2020 celebrar un aniversario más de la puesta en escena de esta obra. Para ello vamos a estar conversando con Claudia Salazar. Hola Claudia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gran gusto hablarte, saludarte nuevamente. ¿Cómo andas? ¿Cómo estás? Un placer otra vez acompañarte para hablar de cosas bonitas y buenas cuando tanto lo necesitamos. Así es, así es. Cuéntanos cuál es la invitación. Tú eres algo así como la dama de los musicales en Venezuela, ¿no? Gracias por ese título. La verdad es que para mí es un honor, es una felicidad enorme trabajar en lo que me apasiona que es el teatro musical. Y bueno, para variar, tratando de celebrar en momentos que capaz nos parezca un poquito difícil celebrar, ¿no? Vamos, nosotros, justamente en el mes de octubre, el equipo de Los Miserables Venezuela cumple un año de haber estrenado en la sala Ríos Reina aquí en Caracas y da la casualidad, que no creo que sea casualidad, sino que tenía que ser así, que el 8 de octubre se celebra en el mundo los 35 años del estreno de Los Miserables por primera vez en escena. Entonces coinciden los 35 años de Los Miserables en el mundo y el primer aniversario de Venezuela y no podíamos dejar de celebrarlo. Me parece muy bien, excelente. ¿Cómo es la dinámica para que la gente esté presente en este evento que podemos llamar, obviamente, mundial? Porque es de cualquier parte del planeta que la gente puede conectarse. Así es, mira, hemos creado toda una experiencia a través de las redes sociales. Lo primero que van a tener es que todos los días el elenco de Los Miserables va a tomar el Instagram de Los Miserables, que es arroba losmiserablesvenezuela, y durante un día cada uno va a contar un poco de su historia en la experiencia de Los Miserables. Entonces todo aquello que no vimos, vamos a poder ver cómo lo vivió cada uno de los miembros de nuestro elenco. Luego, todos los sábados de octubre, a las 10 de la mañana, vamos a tener encuentros con el equipo creativo. Comienza Mariano, nuestro director general, con el que vamos a conversar sobre su experiencia que ha hecho Los Miserables alrededor del mundo, pero su experiencia aquí en Venezuela. Va a estar Elisa Vegas, nuestra directora musical, la diseñadora de la escenografía, la vestuarista, el coach vocal. Todo una manera de enseñar su oficio a través de la experiencia de Los Miserables. Eso será todos los sábados. Hemos creado un espacio que se llama Encuentro de los Miserables en el Mundo, que es donde uno de nuestros personajes se encuentra con su mismo personaje de parte de un actor. Vamos a tener encuentros de dos Valjans, de dos Enjolran, de dos Javert en el Mundo. Todos tienen curiosidad por Venezuela. Claro, seguro, seguro, seguro. Porque además, la obra, como sabemos, hay partes de la pieza en la trama que, lamentablemente, hay que decirlo, no quisiéramos que fuese así, lamentablemente calzan con la realidad. De hecho, se han vuelto virales el elenco de Venezuela en Los Miserables con un tema particular. Y ojalá que tengamos también un final feliz nosotros en el país. Claro que sí, claro que sí. Y yo creo que hay algo que justamente teníamos uno de estos encuentros en estos días. Y decía, es que por más, evidentemente para Venezuela es algo que tienen a flor de piel. Pero Los Miserables habla de una realidad social por la que el mundo ha pasado. Y habla de un mensaje que todos debemos escuchar. ¿Cómo llegaste tú particularmente a la obra? ¿Cómo la obra llegó a ti? Digamos, no solo el teatro musical o el teatro, sino específicamente Claudia y Los Miserables. ¿Cuál es la relación allí? Mira, la relación es una relación casi romántica. Yo vi Los Miserables por primera vez en mi vida cuando tenía 13 años. Y yo siempre cuento que para mí eso cambió mi vida. Ver una puesta en escena como la de Los Miserables en Broadway me dio a mí una visión del mundo al que yo quería pertenecer. En ese momento capaz quería ser actriz o cantante. Poco a poco fui descubriendo que lo mío era la producción. Pero desde los 13 años mi conexión con Los Miserables se hizo. Y desde los 13 años soñaba con ese estreno, con algún día poder estrenarlo en nuestro país. Y unos añitos después se dio la oportunidad, se trabajó muchísimo y lo logramos. Tú has sido, como decía yo al principio, pues la productora de muchos musicales. Si tuvieras que escoger alguno que no fuera Los Miserables, porque me vas a decir ahorita que Los Miserables, pero no sé, entre, ¿sabes? Entre los que has montado La Novicia Rebelde, Gospel, no sé cuál, bueno, hay más, ¿no? Pero entre los que tú has montado, ¿cuál es tu consentido? Mira, mi consentido, irónicamente no es el que ha sido más taquillero, ha sido Gospel. Ok, muy bien. Gospel fue un retorno para mí, porque La Novicia fue un proceso duro de producción y justo esto vino después. Y Gospel se dio en unas circunstancias muy duras, muy difíciles para variar en nuestro país, pero personalmente yo estaba en una situación muy particular y Gospel igual tiene este llamado a la espiritualidad, a la humanidad, al acercamiento a lo bonito del ser humano y al rescatarnos a través de un mensaje artístico. Y creo que mi consentido siempre va a ser Gospel. Amo su música. Crecí con la música de Gospel porque mi mamá era fanática. O sea que tú eres hippie. Yo tengo un alma hippie, sin duda. Ok, muy bien. Porque, sí, porque además de eso va, ¿no? De la esencia misma, de un mensaje a través de cosas muy sencillas. Sí, sí, es así. Bueno, Claudia, déjanos concretamente las coordenadas para la gente. Obvio lo vamos a reforzar en el Scroll, en el Insert, pero siempre es bueno tenerlo de tu propia, de primera mano, como diríamos, ¿no? Bueno, la invitación es para que nos acompañen a celebrar un evento tan importante de nuestro país y a Los Miserables, que es una hora tan deliciosa que todos queremos y amamos a través de nuestras redes sociales arroba Los Miserables Venezuela y arroba Class BZLA, que es la productora, a que nos acompañen, a que participen en todo esto de manera gratuita. Es nuestro regalo al país por habernos regalado una sala llena el año pasado y ahora al país. Y al mundo, que escuchen nuestra historia, porque sin duda es muy particular y tenemos mucho de qué hablar. Así que acompáñennos, arroba Los Miserables Venezuela y arroba Class BZLA. Gracias, Claudia, un millón. Encantadísimo. A ti, muchísimas gracias, de verdad, por el espacio y por compartir estas noticias. Pequeña pausa. Ya venimos con más aquí en Somos Tu Voz. Somos Tu Voz. Somos Tu Voz. Somos Tu Voz.